Tenemos ciudades como Villavicencio y como Medellín, que han hecho un esfuerzo maravilloso desde el punto de vista de seguridad, digitalmente hablando. Tenemos ciudades como Pasto o inclusive algunas en Cundinamarca, donde la agroindustria ha logrado cruzar muy valiosamente la tecnología. Bogotá no se queda atrás en servicios financieros. Y la costa caribe, donde estamos en estos momentos, empieza a tener unos desarrollos muy valiosos en lo que hace referencia a la logística. Así que lo que estamos logrando es que haya especialización en diferentes lugares del país con la utilización del software. Donde tenemos que seguir trabajando fuertemente es en los gobiernos. Si el gobierno se conecta, si el gobierno presta un buen servicio al ciudadano, obviamente va a lograr, primero, dar ejemplo y, segundo, mejorar las condiciones de servicio. Para Mintic es una satisfacción profunda dar cuenta de esos emprendedores que han hecho parte de semilleros, de fondos, de procesos de desarrollo y que hoy recogen frutos y son una realidad en la industria colombiana. Entender los mercados, los nuevos consumos, las nuevas ofertas. Entender el ritmo en el que hoy se mueven las ideas y las necesidades. Entender al otro, al que requiere servicios, atenciones determinadas o simplemente un producto. Estas, las anteriores, son labores asociadas a la antropología digital. Un tema central en la agenda de Mintic. ¿Por qué? Pues porque nuevamente se hace importante el estar haciendo preguntas, buscando respuestas, estar en movimiento permanente y procurar estar generando también atmósferas necesarias para hacer viable el desarrollo y el crecimiento. Vamos a decir, todos somos conscientes de la fuerza que tiene y el impacto que está teniendo, que están teniendo las TIC en la vida cotidiana de las personas. Pero las TIC también tienen un impacto en nuestros rasgos, en nuestros hábitos, en nuestra convivencia, en la forma en que amamos. La manera de violentarnos, la identidad, todo eso es lo que está siendo permeado por las tecnologías de información y comunicaciones. Y es claro y clave que como sector, en un foro como este, como Anticom, donde estamos todos reunidos, sociedad civil, sector público, sector privado, nos preguntemos por eso, qué es realmente lo que cambia la vida de las personas, cuál es el impacto que están teniendo nuestras acciones. Entenderlo para después proponer desde la política pública o desde una agenda privada o de sociedad civil, pues acciones. Hay un 26% de colombianos que todavía no está usando internet y cuando uno les pregunta por qué, no necesariamente es porque no lo tienen. Hay muchos que responden, es que yo no sé eso, ¿para qué me sirve? Quien no sepa usar internet se está perdiendo de una puerta de entrada hacia el conocimiento grandísima que ya no ofrecen solamente los libros. Quizá la mejor manera de aprender hoy es el video, es el internet. Entonces, si no cerramos esa brecha de analfabetismo digital, estaríamos abriendo otra brecha más en Colombia y es lo que está pasando en otras partes del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!